Hoy vamos a quebrar unos frijoles negros, los vamos a quebrar en el metate. Le vamos a echar una jarra de agua. Vamos a lavar los frijoles. Sal de grano, vamos a esperar a que suba la cáscara para que los empiecemos a limpiar. Después de 15 minutos ya le vamos a quitar la cascarita a nuestros frijoles. Lo vamos a mover para que suba la cáscara. Si se están dando cuenta que nada más sacó la cáscara no están los frijoles. Lo vamos a estar moviendo para que suba la cáscara. Miren, queda pura cáscara el frijol. No viene el frijol. Ya como ya se está terminando de limpiar, nada más sube poquito. Miren, queda pura cáscara. Miren, queda pura cáscara. Hay unos frijoles que suben enteros, le pueden quitar y le quitan el pellejo del frijol. Miren, de esta forma se mueve para que suba la cáscara del frijol. Y luego le quitan con la coladera. Creo que ya lo estamos terminando de limpiar. Nada más vamos a esperar a que se cozan. Y luego le vamos a echar el cilantro. Y ya están listos. Miren, ya le falta poquito. Miren, ya quedaron bien limpiecitos. Ya no tienen nada de cáscara. Ya vamos a esperar a que se cozan. Cuando ya les falta bien poquito, le vamos a echar el cilantro. Ya se están cociendo nuestros frijoles, le vamos a echar el cilantro. Si gustan cilantro, si no le pueden echar cebolla, el cilantro no le echan. Si le echan cilantro, cebolla no. A mi me gusta así con cilantro. Y ahorita lo voy a acompañar con un huevito ranchero. Y van a ver que rico va a quedar. Amigas, una recomendación. Nunca dejen solos los frijoles, porque si se van y lo dejan solito, se riegan. Los tienen que estar cuidando, porque son muy especiales. Estos no son como los enteros que ponemos. Ahí se quedan cociendo solitos. Estos los tenemos que estar cuidando, porque ve que sube en la cáscara. Y le tenemos que estar quitando. Bueno, ya se cocieron nuestros frijoles. Miren, que están bien cociditos. Ya los vamos a bajar. Y vamos a preparar nuestro huevito, que tenemos preparado para ustedes. Un huevito ranchero. De las gallinas que tenemos aquí de rancho. Bien calientita el aceite, le vamos a echar la cebolla. Los amigas, la cebolla. Vamos a echar el chile. Y vamos a echarla. Estos huevitos son muy nutritivos, como los que comemos en la ciudad, estos son de granja y estos son de rancho. Miren nada más, amigos y amigas, que chulísimo ha quedado nuestro huevito de rancho. Ya lo vamos a hojar. Voy a calentar una tortillita que hicimos en la mañana. Ahorita les voy a decir por qué. Miren nada más, hasta se está esponjando mi tortilla. Bien sabrosa que me está saliendo mi tortillita calentada en las grasas. Mmm, el olosito a cilantro. Se ve que quedó bien rico. Ahorita vamos a probar con nuestro huevito de gallina de rancho. Miren, este es el motivo de que les dije que yo quería yo recalentadas mis tortillas. El frijol calientito. Y miren nada más. Quería mis tortillas recalentadas. El frijolito calientito. Y miren qué rico está. Mmm, con huevito de rancho. Riquísimo. Me quedé sin palabras. Bueno, nos vemos. Miren nada más. Miren nada más.